La ley universitaria que dice textualmente que para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor. Pero usted señor Lercano tiene grado de bachiller. ¿Cómo hizo para usted ser profesor principal de una universidad del estado? Yo le pido que ponga orden, no deja hablar. Continúe por favor candidato. Por favor, usted tiene que al señor pedirle orden, pero cuando yo estaba hablando estaba haciendo payasadas. Entonces yo le pido que usted ponga orden porque si no el debate... Se está acabando el tiempo. No, no es que usted me tiene que dar más. Lercano, el señor Santos... Decía, en el Perú, nosotros en el Congreso contra los corruptos y mafiosos nos hemos enfrentado. No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad.